Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos otra vez al InfoES Responde Dejarme aquí abajo las preguntas para el siguiente InfoES Responde, aunque este InfoES Responde va a ser un poquito más personal Hacedme preguntas más personales, en vez de tecnología, este InfoES Responde que viene va a ser un InfoES Responde especial Donde me podéis preguntar cualquier cosa sobre si estoy casado, si tengo hijos, si me gusta lo que hago O cualquier cosa personal que queráis preguntarme, donde vivo, o que comida me gusta, o cualquier cosa personal que queráis preguntarme Me la preguntáis aquí abajo para el siguiente InfoES Responde que va a ser el InfoES Responde personal Si este InfoES Responde gusta, pues entonces haré uno cada mes o cada dos meses, aparte de los de tecnología Haré el InfoES Responde de preguntas personales Vamos con la primera pregunta que la hace Anime Addiction y dice, hola, tengo una pregunta ¿Qué necesita para que Windows 10 tenga mayor cantidad de aplicaciones? Y si los usuarios podemos ayudar ¿Qué haríamos para tenerlas? Podemos hacer encuestas, y si es así, menciónanos cómo hacerlo Gracias por ver mi comentario Pues a ver, te comento Realmente el usuario tiene poca maniobra y puede poco hacer El que hace realmente es el desarrollador Y realmente el que hace también es Microsoft Es Microsoft y el desarrollador ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, McDonald's Una red de hamburgueserías Ellos dicen, vamos a sacar la aplicación de McDonald's Y la sacan para iPhone, o sea, para iOS Y para Android Y no la sacan para Windows Phone Es que no quieren realmente sacarla para Windows Phone Entonces, si tú eres un desarrollador Dices, bueno, pues como yo soy un desarrollador y me gusta McDonald's Voy a sacar la aplicación de McDonald's para Windows Phone Tendrías que ser tú como desarrollador de terceros hacerla Pero es que te puede pasar otra cosa O sea, por ejemplo, Wallapod no tiene aplicación para Windows Phone Hubo un chico que era desarrollador Que hizo la aplicación de Wallapod para Windows Phone Y llegó Wallapod y le dijo, no, no Y se la quedó Dijo, no quiero que tengamos aplicación De hecho, Wallapod no quiere tener aplicación para Microsoft O no quiere tener aplicación para Microsoft O es que está desarrollando él una Y Wallapod una Y no quiso que la tuviera este chico Entonces, hay poca maniobra que podemos hacer Ahora con lo de las aplicaciones universales Supuestamente las aplicaciones de iPhone se pueden traspasar a Windows Phone A Windows 10 Pero claro, tiene que querer el desarrollador O sea, que nosotros como usuario podemos meter caña a Microsoft Decirle que se pongan las pilas Pero es el desarrollador Es, yo como desarrollador saco una aplicación de InfoES Para Android y para iPhone Y sacar también para Windows 10 Claro, tiene que ser el desarrollador Esto es una pena Pero tiene que ser el desarrollador Vamos con la siguiente pregunta que la hace Manu126 Hola, me encanta tu canal Principalmente porque da siempre tu opinión Muchas gracias Manu Me pregunta es ¿Para ti cuál es el mejor sitio de soporte técnico? De soporte Que hayas probado Siempre he escuchado que Motorola y BQ tienen muy buen soporte BQ por experiencia propia Ya que tengo el BQ a Coris X5 Saludos desde Barcelona Pues a ver, si te refieres a soporte de actualizaciones Pues a ver, BQ y Motorola parece ser que sí En Nexus parece ser que también Aunque BQ ha dejado ahora tirado a gente Porque tiene un procesador MediaTek Y parece ser que MediaTek les ha dejado tirado a ellos Y entonces ellos han dejado tirado a los usuarios Si te refieres a servicio técnico El mejor servicio técnico Que nos pese a los que nos gusta un Windows Phone Y a los que nos gusta Android Es Apple Tú te compras un pepino, ahora mejor Un Galaxy Note 7 Un pepino de teléfono Que vale 850 euros Te lo compras, se te rompe Vas al servicio técnico oficial de Samsung Y te das un mes sin teléfono Se llevan el teléfono Te lo empiezan a arreglar Entre que te lo reparan, que sí, que no Te das un mes sin teléfono Tú tienes un iPhone Vas a Apple Y dices, me falla esto Coge el tío, se lleva el teléfono Te trae un teléfono nuevo Y te lo da Y punto No se enrolla a arreglarte el tuyo Te da lo nuevo Y el tuyo ya lo arreglará O hará lo que quiera con él De hecho te dicen Cuando tú vas a la tienda de Apple Te dicen Venga con el teléfono limpio Sin fotografías, sin nada Porque puede ser que le demos un teléfono nuevo Que es lo que suele pasar Entonces Como soporte, soporte Y luego actualizaciones iPhone actualiza muy bien Autoriza a teléfonos Hasta 2 o 3 años Y 4 años Entonces nos pese lo que nos pese A los que tenemos Android Y tenemos Windows Phone Como yo que tengo esas dos plataformas Apple Sigue estando un escalón por encima Vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo puedo conseguir terminales prestados De marcas teniendo solo 100 suscriptores? Bueno, es complicado Es complicado Con 100 suscriptores es complicado ¿Por qué? Porque a veces nosotros como youtubers O como gente que hacemos videos en YouTube Acabamos de empezar y tenemos 100 suscriptores como tú Yo me ha pasado Yo he tenido 100 suscriptores Y quiero que una marca me preste un terminal Pero claro Tú imagínate que una marca Samsung, Sony Es una marca Tú visiónatela así Está en una super oficina Y en un super edificio No se puede fijar en un YouTuber De 100 suscriptores ¿Vale? Porque no tiene retornos Yo te dejo un móvil a ti ¿Y tú qué retorno me das? Una review Y esa review ¿Quién la va a ver con 100 suscriptores? Tú tienes que focalizarte en tu público ¿Cuál es tu público ahora mismo? Que te dejen un cargador de pared Que te dejen alguna batería extraíble Que te dejen un auricular Tienes que meterte en ese Y poco a poco vas a ir haciendo reviews de eso Que algún amigo tuyo te dejo su móvil Y haga la review Y ir creciendo poco a poco Y ir haciendo reviews de calidad Con buen sonido Con buena imagen Que se vean bien Y así las marcas grandes se van a fijar en ti Pero confía en suscriptores Si tú llamas a la puerta de una marca grande La marca grande prácticamente te omite Porque claro Necesitan ver calidad Ver contenido Ver visualizaciones Y ver algo Para Ver de a ti No es ni bueno ni malo Es que es una gran empresa Que si tuviera que dejarle Teléfonos a youtuber Con 100 suscriptores O con 1000 No tendría teléfonos Porque Samsung Cuando Tiene La parte de Samsung Que tiene teléfonos para prestar A lo mejor tiene 50 teléfonos para prestar Y youtuber Hay miles de miles Cientos de miles Vamos con la siguiente pregunta Gracias El lunático José Antonio Hola Desde México ¿Cuál es mejor? Grandify O Dace O 12 Para optimizar la batería Te agradecería tu respuesta Pues a ver Ninguna de las dos Estos son Para los que no colocas Son aplicaciones Que lo que hacen Es que Te hacen que Tu consumo de batería Dure un poquito más El mejor Lo mejor Para que una batería Te dure más Es Tú Tener unas pautas Por ejemplo Poner el Poner el El brillo al 50% No tener La resolución máxima De Por ejemplo Ver un video en youtube En vez de verlo a full hd Intenta verlo a 720 O un poquito menos Y tu Hacer pautas Hacer como Pequeños tips Pero Aplicaciones Lo que hacen Es que Si te reducen Un poquito El contenido Porque te reducen Datos en segundo plano Y cosas así Pero al mismo tiempo También tienen que trabajar Ellos como aplicación Entonces tampoco Es que te hagan Una mejora En sí Si tú quieres reducir O sea Que tu Que tu móvil Te dure más Como batería Lo mejor Es que tú Pongas por ejemplo Que en segundo plano Hay aplicaciones Que no funcionen Tipo Notificaciones de facebook Notificaciones de twitter Cosas así ¿Vale? Solo especificamente Notificaciones de correo Por ejemplo Solo específicamente Que me llegan los whatsapp Que así que me gustan El brillo Del Del Móvil Al 50% En automático O un poquito Incluso menos Y así Tú Hacer pequeños tips Y eso es lo que va a hacer Que te duene más la batería Los programas en sí Parece ser que sí Pero Yo no los recomiendo ¿Vale? La siguiente pregunta La hace Patricio Estibala Buen canal Mi pregunta es ¿Qué teléfono Sony Sea bueno de calidad A precio? ¿Uso apps de multimedia Cámara? ¿Cuál me recomiendas? Pues bueno Sony Tiene teléfonos muy buenos Pero yo creo que un teléfono Muy equilibrado Y a un muy buen precio Es el Sony Xperia Z3 ¿Vale? Ahora mismo En calidad a precio Siendo Sony Yo creo que es uno De los teléfonos Que yo más recomendaría Si me dicen Tiene un teléfono de Sony Los Z5 son buenos Los X Estos que han salido Son buenos Pero calidad a precio Ahora mismo Un terminal que tiene Un buen procesador Que tiene 2 GB de RAM Que tiene una buena cámara Que tiene resistencia al agua El Xperia Z3 Es un buen terminal Que no es muy muy antiguo Y calidad a precio Está bastante bien Vamos con la siguiente pregunta Que son 2 Porque he hecho 2 preguntas Y las he enlazado en una ¿De MRShot YouTube A ser el mismo de antes? Joder Este Se me ha colado 3 preguntas Le voy a contestar Hola muy buena Mi pregunta es ¿Cuáles son mejores accesorios Para Samsung Galaxy S7? Y la segunda pregunta es ¿Qué diferencias hay Entre el S6 y el S7? Bueno a ver Entre el S7 hay pocas diferencias Pero las 3 más desastrabes son Resistencia al agua El solo es para la tarjeta de microSD Y que Tienen la versión S6 Edge Que es el 5,5 pulgadas Y el flash Que es el normal Los mejores accesorios Para Samsung Galaxy S7 No estoy trabajando Los mejores accesorios Para Samsung Galaxy S7 Pues tiene muchos Pero a mi uno de los que más me gusta Es esta plataforma Que tu pones el móvil encima Y se carga solo Para ponerlo en la mesita Un cover Que tiene el S7 No el S7 Edge Que es un cover Que tiene como una ventanita Donde puedes ver la hora Y eso Tiene muchos Pero esos son los dos Que a mi más me gustan Vamos con la siguiente pregunta Que la hace ChicaGamer 039 Una pregunta para ti ¿Qué es mejor? Android o iOS? Pues a ver Vamos a detenernos aquí Realmente no hay ningún sistema operativo mejor Porque es según el uso que tu le des Y según lo que tu quieras usar Por ejemplo Aquí en Estados Unidos Se utiliza muchísimo Iphone Porque la gente utiliza mucho FaceTime Entonces tu le preguntas ¿Por qué no te compras un Android? Si para lo que tu haces Con un Android funciona Y dices Ya pero es que Android no tiene FaceTime O sea ya lo descartan directamente Como toda la juventud Tiene FaceTime Utiliza FaceTime Pues si tu tienes Android Ah pues no puedo hablar contigo Porque como tu no tienes FaceTime Entonces ya como que te apartas Es como No era apestado Pero como que no estas dentro del rollo De la juventud Entonces Según lo que Según lo que tu uses Pues te parece mejor un sistema u otro Y que pasa sobre la privacidad De cada uno Otra pregunta ¿Cuál móvil aguanta más batería? ¿Qué móvil aguanta más la batería? Espero que hayas entendido mi pregunta Un saludo crack A ver te cuento Ahora De estos dos sistemas operativos Yo creo que más completo Para hacer optimización Y hacer un montón de cosas Es Android Diría que más estable Era iPhone Diría Porque hay teléfonos Como los Xiaomi Que son muy estables Como los Nexus Que son muy estables Como los Samsung Galaxy Muy muy de alta gama Que son muy estables Entonces ya no es como antes Que iPhone era más estable Que Android La privacidad Pues bueno iOS tiene muchísima más privacidad Que Android Android tiene poquísima privacidad De hecho Android Cuando tu te instalas En la aplicación En vez que tienes Que te pide un montón de permisos Que si permiso Permiso de contacto Permiso de cámara Permiso de Un montón de contactos Entonces Un montón de Permisos Entonces Como permisos Como privacidad Es mejor iPhone ¿Qué móvil aguanta más la batería? Pues a ver Hay muchos móviles Pero por ejemplo Hay Xiaomi Que hacen como 8 o 9 horas de pantalla Creo que es el Redmi 3 Pro Uno de estos Uno que tiene como 4.000 mAh de batería Hay teléfonos De De la marca Gionic Que se llaman Maratón M5 Que tienen como 4.000 mAh de batería Tienen 5.000 6.000 mAh de batería Entonces la batería dura muchísimo Vamos con la siguiente pregunta Que dice Jorge Genitales A Acá Vaya 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 Jorge No Jorge Pensaba que decía Jorge Genitales Jorge Genitales Acá te lo Tengo Hola Infos Me recomiendas un Moto G Tercera generación Un Moto G3 Ah no Tengo un Moto G3 Y pienso comprarme un Moto G4 Vale la pena Que te vaya a ver en el canal Pues a ver Te cuento Yo no vale la pena De hecho Yo creo que hasta que pierdes Según Si me dices el Moto G4 Normal Pierdes Porque pierde resistencia al agua Encima es más grande O sea que es más difícil de manejar Porque los otros son 5 pulgas Y el G4 es 5,5 Están los del Motorola A no ser que me digas En el Moto G Pro En el Moto G4 Pro Que tiene esos de guayas tilares Tiene como Es un poquito mejor Ahí Si que te diría Pero por ejemplo Pierde resistencia al agua Y si se te moja un día Estás en la lluvia Si te cae Si no tienes resistencia al agua No pasa nada Pero Tenerla Si ya la tienes Pues Y tampoco es que digas Voy a ganar un super fluidez El problema que pasa con el Moto G3 Que es el que tú tienes Es que ha habido una actualización No sé si estás ahora mismo En iOS En iOS En Android 5.1 O algo así Hay una actualización Que va como el culo O sea Falla más que una escopeta feria Falla un montón Parece que el teléfono Te ha costado 30 euros Tiene un montón de lag Entonces si estás en esa actualización A lo mejor estás diciendo Que le pase al teléfono Espera hasta actualizar A la 6.0 Que es la que arregla ese problema Y de saltar Me saltaría al Moto G4 ¿Vale? Pues estarán todas las preguntas Del Info de Responde De este sábado Dejarme aquí abajo Las preguntas Para el siguiente Info de Responde Y son preguntas personales Preguntas como ¿Qué comida te gusta? ¿Dónde te gusta salir? Lo que queréis preguntarme De todo personal Y si este Info de Responde Gusta Pues lo seguiré haciendo Para las siguientes entregas O sea Lo seguiré haciendo De vez en cuando Para las siguientes entregas Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego